¿Puedo mirar o no? ¡Ale del mar mío divino! ¡Ale del mar mío divino! ¡No quiero faltarte nada! ¡Así lo quiso el destino! ¡En la primera parada que hacemos en el camino! ¡Ale del mar mío divino! ¡Ale del mar mío divino! ¡Ale del mar mío divino! Con cariño y alegría, con cariño y alegría Estos cuerpos de los míos en este precioso día ¡Ale del mar mío divino! ¡Ale del mar mío divino! Yo te quisiera robar, yo te quisiera robar, yo me siento tan difícil, viste el pico de la paz, mira yo por esta cuera, me siento tan difícil, viste el pico de la salvación y no D真的, no me tomé. No digo y no me lo tomo Oye, madre de la paz Y malo a que siempre tomo Y esta paz no se ve igual Pero no me lo tomo Oye, madre de la paz Y malo a que siempre tomo Y esta paz no se ve igual Como tú eres a vaciar De manera retroverera Y que si cabe la paz A por mal vendrá que queda Toda vez que es peligro Porque es un hombre sincero Porque es un hombre sincero De mi costa no sacarme Con tu Dios que yo lo quiero Que es a Diego Parra Sánchez Porque es un hombre sincero Que es cosa que yo lo sé Que es cosa que yo lo sé Así lo tengo entendido Así todo el mundo lo ve Ahora yo le canso a Dios Eso ya va a ser ¡No! 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 En tu cosa no preparas En tu cosa no preparas pero antes de te enterro, así te lo mismo te encontrarás, pero te lo mismo te encontrarás, pero antes de te enterro, no hay lugar a pagar más. Es cosa que deja veces, es cosa que deja veces, y me sirve de consuelo, para que a mí me aproveche, porque alguien tiene el pelo, y del color me haré. Es cosa que deja veces, es cosa que deja veces, es cosa que deja veces, y me sirve de consuelo, y me sirve de consuelo, y me sirve de consuelo, porque se me acabó el negocio, y me sirve de consuelo, 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 ¡Viva!